No es muy fácil el cultivo de papas, requiere de muchos ingresos, muchos recursos económicos para obtener buenos resultados. Por la situación económica ya no volvimos a sembrar papas hasta que apareció este proyecto. Aquí hasta ahora se está con el apoyo del proyecto PRIICA reactivando el rubro que anteriormente sí se sembraba pero se había descontinuado precisamente por la escasez de semillas que hay porque no hay productores de semillas. El laboratorio es el primer eslabón de la cadena de producción de semillas de papas. Nos vienen de los centros internacionales dos plantulitas in vitro y de ahí tenemos que empezar todo el incremento masivo para poder lograr tener la cantidad de semillas y así puede estar en manos de los productores de semillas que se van a encargar en hacer todas las producciones sucesivas para que llegue a las manos de los productores de papas. Tenemos un total de 48 clones dentro de nuestro banco de germoplasma garantizando siempre la calidad genética, la calidad fitosanitaria y que son adaptados a los cambios climáticos. Y tenemos la gran ventaja que con este sistema el crecimiento y el desarrollo de las plantulas es más acelerado. Cuando se hacen todas las multiplicaciones y la producción de semillas de papas pasan al campo para el establecimiento de las áreas de evaluación y validación. En esta etapa es donde el productor valida las variedades que nosotros le traemos en comparación a las variedades que ellos ya están trabajando tradicionalmente. Los han entregado un material, ¿verdad? Y entonces esta es una parcela de validación, ¿verdad? Para ver cuál de los tres materiales se da mejor, ¿verdad? Por ejemplo tenemos la Patagonia, tenemos la Pampiana y tenemos la Caruc. Seleccionamos, no la más chiquita, sino lo que está un poco mejor para dejarla para la próxima cosecha, porque si nosotros sembramos la muy chiquita, pues bueno, nace una mata muy desnutrida y la cosecha es muy baja. Entonces dejamos la que está un poco de mejor calidad. Primeramente la desinfectamos, la ponemos en cajilla y le damos un tratamiento por durante 75 a 80 días para que germine. Seleccionamos el terreno, se hace una roturación de 3 y 4 pases para que el suelo quede bien suelto. La distancia entre planta y planta va entre 35 centímetros y de calle lo llevamos de 90 a 100 centímetros de surco a surco. Y digamos de tres meses, tres meses que uno tiene que estar perenne con ese cultivo de papa allí, con los insumos, con la fertilización. Y principalmente en Apante, en la época verano, ya noviembre, diciembre para acá, es cuando la producción de papa es mejor. Posteriormente viene lo que es la cosecha. Nosotros cortamos o la quemamos la papa a los 90 a 100 días y posteriormente nos esperamos de 12 a 15 días que la papa estemos seguros que está bien sazona para comenzar lo que es la cosecha. Entonces venimos ya con el proceso nuevamente con los bueyes y seleccionamos la que vamos a dejar posteriormente para otro periodo de siembra. Y lo que nos sobra va al mercado, lo tiramos al comercio. La producción anda entre 250 y 300 quintales por manzana. Se está trabajando ahorita y ha dado muy buenos resultados la pampeana y la inta carú. Pues la carú pues ya se ve que así da buenos resultados. Tiene buen sabor y se adapta bien aquí a la zona. Ya tenemos liberada una, otra está en proceso de liberación y vienen detrás otras cuatro más para garantizarle a los productores nuevos materiales de papa que ellos puedan trabajar y producir mejor. La importancia que tiene es que es bastante rentable, ¿verdad? Si uno, verdad, llega a cultivar una media manzana, una manzana de papa, pues se defiende más que sembrero dos de maíz o tres de maíz, pues el rubro papa aquí es bastante rentable. Con prioridad ahorita estamos en estas dos microzonas, San Juan y La Sabana. Sin embargo, a petición de los productores, se está tratando de llevar el rubro hacia otras zonas como es Jícaro, Dipilto.